Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Es como la crónica de esas cosas que nos interesan, pero que habitualmente casi nadie las cuenta. Vamos a acudir a diversos países y también, por supuesto, vamos a estar en España. Vamos a estar en una casa, precisamente, vamos a conectar con nuestro compañero Luis Álvarez, reportero destacado, porque nos va a contar, lo que pueda, algunos esbozos de cómo se efectúa una investigación en un tema supuestamente paranormal que se está produciendo en un sitio y cómo actúa, sin duda, el grupo más prestigioso multidisciplinar, donde hay sacerdotes, físicos, periodistas. ¿Cómo es una jornada de investigación sobre el terreno con uno de estos grupos importantes que se dedican a intentar encontrarse con los del otro lado? Vamos a viajar a Argentina porque tenemos testimonios impactantes de personas que se han encontrado con la luz mala. Desde Chile también nos llegan noticias referidas no solo a visión de objetos volantes identificados, sino a fotografías. Javier Sierra nos va a recordar, en su sección del Hombre de los Libros, a un personaje de verdad. De verdad tenéis que conocerlo. Los amigos de España y los amigos de América. Mucho antes de Dan Brown, mucho antes de Dan Brown, un libro que hablaba de arqueología, misterios y la otra vida de Jesús, causó una polémica sin precedentes. Entonces abrimos nuestro pequeño túnel del tiempo, casi a modo de homenaje, para recordar a un hombre muerto en circunstancias, bueno, pues delicadas, que truncó una carrera que podía ser importantísima. Un gran divulgador del misterio en radio, en prensa y en libros. Recordamos el alma, la historia y algunos trabajos de Andreas Faber-Kaiser. Por supuesto estará Teo Rodríguez con un relato que esta vez tiene que ver con una sensación, poneos en mi lugar, amigos, en cualquier territorio de los países que se unen a esta aventura de los sábados, en Milenio 3. Poneos en la situación. Un camino, la noche, una gran distancia, y allí al fondo, otro individuo. Un camino, como digo, muy reducido, y va a ir a vuestro encuentro. En ese trayecto pueden surgir muchas sensaciones. ¿Qué haríais vosotros? Si en plena noche veis a alguien a lo lejos que va en vuestra misma dirección, en un sitio completamente desolado, ¿os giráis, salís corriendo, afrontáis sin duda el encuentro, porque nada malo puede ocurrir? Ese cruce de caminos viene hoy en forma de relato. E importante, muy importante, aparte de hablar de una virgen que llora sangre, nos iremos a México, vamos a hablar de control mental, de sectas en Colombia, de una extraña máquina recogida en la profundidad del mar. Importante, digo, porque iniciamos una nueva sección. Podéis preguntar desde ya. Cualquier cuestión, Milenio3, arroba cadenaser.com, Milenio3, con número, arroba cadenaser.com, porque fijaos qué tema más polémico y más apasionante. Más de moda que nunca. Con el catedrático especializado en cristianismo primitivo, de la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos el lujo de contar con él. Va a ser semana a semana. Enigmas del cristianismo. Y hoy nos hacemos una pregunta polémica, pero auténtica. Dura. Queremos saber la verdad. Queremos desempolvar ciertos misterios. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? ¿Hay pruebas? ¿Qué dicen los que dicen que sí? ¿Pero qué argumentan los que dicen que no? ¿Vosotros? ¿Vosotros qué pensáis? 1 y 16 minutos, siempre en directo, Milenio3, 11 grados y medio en la nave central, que se desplaza ni más ni menos ahora mismo, con la magia de la radio, a toda Argentina, todo México, toda Colombia, todo Chile, y todo el mundo latino de Estados Unidos. Ni más ni menos. Gracias, amigos, por estar ahí en plena conexión. Carmen, abrimos líneas, porque puede haber muchas preguntas. Oye, vaya primera cuestión en el tema de enigmas del cristianismo, con la mejor persona que podíamos abordar esto desde nivel serio. Esa persona que tiene los textos, que cuando habla del evangelio de Judas es que lo ha tenido en las manos. Cuando habla de los apócrifos es porque tiene esas ediciones. Y hablamos, fíjate qué pregunta, ¿existió o no Jesús? Puede haber mucha polémica. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, el tema de Jesús, además, sabemos que siempre es polémico, los que creen, los que no creen, los que piensan que eso no es cuestión de fe, o los que piensan que en realidad existió esa figura, pero no os la han cambiado con el paso del tiempo. Seguro que en el 7640 hay opiniones encontradas que iremos, pues narrando, a raíz del programa. Con Antonio Piñero, como guía en esa vida de Jesús, que vamos a ver hoy, si existió o no existió. Noel Calero, en la nave del misterio, claro que sí. Por cierto, que todos nosotros, dentro de, nada, de una semana, estaremos en Lanzarote, ¿eh? Importantísimo, amigos. En Lanzarote, vamos a estar allí, el viernes, noche mágica, noche inolvidable, no podéis faltar, de verdad, nadie se va a quedar fuera, es un auditorio amplísimo, creo que de 1500 personas, es un auditorio, terrero de lucha. Eso es, el terrero de lucha, en la localidad de Tías, en Lanzarote, pues ahí estaremos el próximo viernes, día 16, con todo el mundo que quiera acudir, por supuesto. Me han dicho Carmen, es un lugar precioso, no hace falta ser de Lanzarote, que pueden ir de otras islas, de la península, de donde quieran, la nave del misterio, abre sus puertas para todo el mundo que quiera ir. Ahí vamos a estar, ya lo sabéis, cualquier información, cadena ser de Lanzarote, pero, como digo, aunque haya invitaciones, o no haya invitaciones, o se hagan o no se hagan, porque esto ha sido muy rápido, nosotros siempre hacemos que nadie se quede fuera. Claro, van a estar amigos como José José González, como investigadores, vamos a repasar casos canarios impresionantes, vamos a hablar de historias un poco tenebrosas, y allí, con las estrellas que se ven en Lanzarote, madre mía, qué espectáculo. El viernes, auditorio terrero de Tías, en Lanzarote, la nave del misterio. No podéis fallarnos. Y ya que hemos abierto las líneas, y que tenemos mucho tiempo para investigar e indagar, ¿qué os parece si vamos a una casa supuestamente encantada? Es curioso porque, es cierto que la historia de los grupos de investigación parapsicológica no suele ser muy halagüeña, me explico. Habitualmente, y como ocurría también con los grupos de investigación ufológica, varios amigos se juntan, con muchas ganas, hacen sus boletines, empiezan a recopilar casos, pero al final, claro, la falta de pruebas, de evidencias, suele conducir al aburrimiento. Hoy en día, en internet, yo creo que la gente joven tiene unas posibilidades que, por ejemplo, nosotros jamás hubiésemos soñado. Nosotros, con 15, 16 años, hacíamos los boletines con grapas, los repartíamos entre los amigos, no tenías ninguna posibilidad, prácticamente, de que nadie te escuchase. Hoy en día, hay listas, foros, páginas, pero a pesar de eso, el trabajo en grupo es muy duro. Es muy duro. A nivel parapsicológico, más, porque si bien hay casos de ovnis, y la gente dice que ve ovnis en diferentes partes del mundo, hombre, la gente es mucho más reacia a contar que en una casa ocurren cosas. Pero si en España ha habido un grupo longevo, un grupo con muchos años de investigación a la espalda, un grupo donde además se da esta curiosa combinación, hay sensitivos o personas que creen percibir sensaciones distintas en lugares supuestamente paranormales, hay periodistas, hay fotógrafos, pero también hay físicos. Yo creo que eso es lo ideal, que un grupo haya personas completamente de distinto alcance y visión de las cosas. El grupo Epta, fundado hace ya muchos años por el jesuita José María Pilón, fue como todo en la revolución. Se dirigieron, por ejemplo, a las famosas caras de Belmez, al Palacio de Linares, a algunos casos menos conocidos, pero tremendos, al Reina Sofía, donde descubrieron incluso con esa sensitiva Paloma Navarrete, la presencia de nichos en paredes ciegas, que no se podía ver lo que había detrás de esos ladrillos. Esa mujer veía, decía, dos muertos. Se quitaron una serie de capas que había allí, protegiendo la zona, y efectivamente, había ataúdes. ¿Cómo puede ser la vida? ¿Cómo pueden trabajar juntos un físico que mide campos energéticos o magnéticos, y una sensitiva? Esa es la historia del grupo Epta. Y tienen la fortuna de estar ahora mismo trabajando con ellos, nos va a contar algunas cosas nuestro querido compañero Luis Álvarez, que tan pronto pasa de volar a 32 kilómetros de altura en gravedad cero, a estar en lo más profundo del abismo de lo paranormal. No sé si podemos decir el lugar, creo que no de momento, pero, bueno, en un sitio un poco muy lejano, aquí en España, en una casa, que ahora nos describe Luis Álvarez. Luis, compañero, ¿en qué lugar estás? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, y cómo no, un abrazo muy muy fuerte a todo el subcontinente, y a todos esos nuevos oyentes que se unen, que para mí es un verdadero privilegio y un placer, pues estar hablando así, casi me sobrecoge más que el lugar en el que estamos. Todos los oídos que nos están escuchando, ¿no? Con el corazón abierto, en todas estas historias. Muchos que además, Luis, enseguida harán paralelismo, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, en Argentina, nos llegaban noticias de una nueva casa encantada, dábamos algunas pistas la semana pasada, y estoy seguro que con elementos, sonidos, efectos, muy parecidos a lo que tú has visto, o lo que tú has intentado ir a buscar, porque no sé si habrás visto o no, pero lo que nos interesa, lo que es distinto a otras veces, Luis, es, primero, ¿en qué tipo de edificio estás? ¿Desde dónde nos hablas? ¿Por qué estáis allí? Bueno, os voy a poner en situación, y además, vamos a decir, el sitio donde estamos sin identificar bien la zona, porque tenemos que respetar a los testigos, que prefieren permanecer, por lo menos el lugar sí que permanezca en el anonimato, pero mira, ahora, me encuentro en un pinar, en un pinar de la Sierra Norte de Madrid, un pinar en el que además, hace 60 años, que hubo un frente verdaderamente sangriento de la guerra civil, con lo cual estamos hablando de que en este lugar cayó, cayeron muchos de nuestros antepasados, ¿no? Esto que, que, bueno, que podríamos decir, no tiene relación con la casa donde estamos investigando estos días con el equipo del Padre Pilón, donde esta noche voy a pasar precisamente eso, una noche solo con el dueño de la casa y su mujer, y con una grabadora y una videocámara con visión nocturna, pues para dormir y dejar grabando, y para saber si efectivamente estas cosas suceden dentro, sobre todo para poder experimentarlas, porque hemos hecho muchos kilómetros, si creer, tú lo sabes, tú también, y es difícil, este fenómeno es muy escurridizo, ya son muchas cosas encantadas las que llevamos investigando, muchos casos de fantasmas, que son verdaderamente apasionantes, si creer, pero siempre nos queda la duda, de por qué no se nos presentan, nos gustaría que se nos presentaran, y esta noche vamos a intentar que sea así. Luis, hay una cosa importante, precisamente hace no mucho tiempo, el doctor y vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, Manuel Berrocal, daba una teoría que a mí me pareció interesante, fíjate, y es que, ¿por qué pasan ciertas cosas a gente, gente normal y corriente, da igual, que en una casa, lo he hecho muchas veces, pero es que es así, escucha los golpes llamados raps, observa la visión de la figura de un niño, la visión alta de un hombre encapuchado, se rompen los vasos, ellos lo viven realmente, y por qué cuando va el investigador, eso se reduce, bueno, pues este doctor, piensa, que el propio, la propia presencia del investigador, hace de bálsamo de algo, de una tensión, de algo, que está ahí, entre la propia familia, o el propio lugar y la familia, y la propia seguridad, que da que el investigador, esté allí, para los que están viviendo eso habitualmente, hacen que el fenómeno, desaparezca, si es un fenómeno humano, en este caso Luis, que se había denunciado, que pasaba en ese lugar, eso que comenta, si crees, muy muy interesante, esa última valoración, que acabas de hacer, y por eso hoy, hemos intentado quitarnos, ese traje de investigador, ya hemos despedido, al equipo del padre Pilón, ya se fueron, ellos estuvieron anoche, haciendo una investigación profunda, durante todo el día, y luego por la noche, hasta las 2 de la madrugada, y nos hemos quitado, ese traje de investigador, y que es precisamente para, bueno, quizá bajar la guardia, y decir, bueno, vamos a experimentar, eso que se oye en esta casa, que se ve en esta casa, y que voy a decir que es, y no es ni más ni menos, si creer que, bueno, uno podría sentir verdadero pánico, sin embargo, los dueños de la casa, no lo ven de esta manera, bien, ¿qué se oye? Bueno, pues en el tejado de esta casa, en el sobrao, que es como se conoce aquí en España, se les van, les van abandonados, donde normalmente se dejan muebles, se dejan trastos viejos, etcétera, bueno, pues parece que por las noches, si creer, alguien camina por ahí, y cuando digo camina, hemos subido, hemos subido hasta allá arriba, hemos estado pisando, y efectivamente, es muy fácil diferenciar, si es un ratón, lo que está pasando, estamos en el campo, es todo el que haya, o es una persona, o es algo, que tiene un peso, que, bueno, pues, que es de una materia, mucho más sólida de lo que puede ser, o mucho más pesada de lo que puede ser un ratón, y en este caso, se oye bastante a menudo, ¿cuál es el otro fenómeno? Además, imaginaos, está uno en la cama, está tranquilamente durmiendo, y de repente, a medianoche, le despiertan unos golpes, a veces pasos, otras veces golpes, había dicho raps, golpeando la mesa del estudio, la cadena de ser en Madrid, pero es que, fíjate, hay una película muy buena, en la que precisamente, el protagonista, se despierta a medianoche, oyendo unos ruidos, unos golpes ensordecedores, que además son cada vez más intensos, bueno, pues eso ha pasado aquí, que es al final de la escalera, esa película, efectivamente, que es una película, una escena tremenda, tremenda, cuando Scott, escucha como unos golpes de tuberías, y que curioso, y que siempre salen de la última planta, ¿no?, o de ese sobrao, digamos, de esa casa. Eso, es que quizá es el lugar, Iker, donde se guardan todas esas cosas, que con el paso de los años, acaban convirtiendo quizá, estas estancias, de estas casas, estos lugares, ¿no?, tan mágicos, se acaban convirtiendo, como en el inconsciente de la vivienda, y es ahí quizá, donde habitan todos estos fenómenos, o muchas veces, donde podrían estar, pues como quien dice, al acecho, ¿no? En este caso, en esta casa, además de este fenómeno, que, como digo, intentaremos esta noche percibirlo yo, sería, de verdad, estaría encantado, aunque ahora lo diga, aquí en mitad de un bosque, en el que, como decíamos antes, bueno, pues sí que se han visto cosas, y es un bosque que ha sufrido una gran tragedia, ¿no?, y que ha vivido una gran tragedia, ¿qué es lo que más se ve dentro de esta casa? Bien, pues se ve la figura de una especie de nebulosa, un espectro, que se conoce en parapsicología como espectro, que se pasea desde una de las puertas del pasillo, lo cruza, atravesando una de las puertas del salón, y se detiene, o más bien atraviesa, el muro final que da a la calle, es decir, hace siempre el mismo recorrido, que en este caso es andar por un pasillo, el dueño de la casa lo ha visto, él lo reconocía así, decenas de veces, lo ha visto un montón de veces, decenas de veces, decenas de veces, además es un fenómeno curioso, yo de verdad estoy encantado de estar aquí, porque es muy difícil encontrar un caso, en el que la persona que te está hablando, veas que es una persona coherente, una persona muy inteligente además, Rodolfo, nuestro entrevistado, con una grandísima sensibilidad, y que te lo cuente con esa naturalidad, pero sobre todo con la intención de que nosotros, intentemos de alguna manera explicar qué es lo que pasa ahí, porque como digo, no le perturba, él piensa que es la presencia de su abuelo, su abuelo fallecido, una persona para él muy querida, su abuelo Luis, que para él fue un grandísimo referente en la infancia, una infancia muy difícil, y todos estos componentes que estoy diciendo, son importantes, y bueno, pues no solamente lo ha visto Eliker, que eso también es muy importante, cuando una persona ve una cosa, siempre le queda la duda de si tuvo una alucinación o no, sin embargo, su ex mujer, cuando venía a los cines de semana aquí, incluso su hija, su hija mayor, María, ha tenido la oportunidad de verlo también, y esta misma tarde nos lo estaban contando aquí, en las entrevistas que hemos realizado por el programa de televisión, y coinciden en lo mismo, incluso hacen una descripción física de esta nebulosa, que a veces es más densa, otras veces menos, pero que se percibe, en cuanto pasa por delante, se da cuenta uno de que está, bueno, pues delante de algo verdaderamente extraño, ¿no?, algo que podría ponerle a cualquiera los pelos de punta, y siempre han coincidido además en la descripción, es más bien una sombra baja, más bien ancha, como perteneciente a una persona, que puede estar quizá un poco rellenita, una figura, que curiosamente, se corresponde con la figura de su abuelo Luis, y eso es lo que ha visto aquí, desde luego que si hay un corresponsal, que vive intensamente el misterio, y sé bien de lo que hablo, ese es nuestro querido Luis Álvarez, en el lugar de los hechos siempre, qué bonita metáfora, dicho del inconsciente de la casa, esas partes, a veces los sótanos, a veces las partes superiores, donde se van guardando cosas igual de otras generaciones, incluso viejas fotos, hay toda una escuela, yo aquí no puedo entrar, no puedo opinar, pero lo digo como he hecho constatable periodísticamente, hay una escuela, que participaba de ella, sobre todo Antonio José Álvarez, que decía que no era bueno aquello de guardar cosas de los difuntos, lo dijo muchas veces en estos mismos micrófonos, viejos relojes, fotos ya sepias del difunto, y guardarlas en el lugar de los hechos, porque parece que según él siempre, había cierta relación, entre esos recuerdos, y algo, algo que no se iba. Luis, y además de esta magnífica cronía que nos has hecho, y que espero que tengas suerte, si desde luego hay cualquier sorpresa, de aquí a las 3 de la mañana volvemos a conectar rápidamente, pero hay una cosa importante, aunque sea brevemente Luis, has visto trabajar a ese mítico ya, grupo Epta, cuéntanos algo, ¿qué hicieron cuando estuvieron por ejemplo en la zona de las apariciones? Bueno yo sé, en realidad es muy interesante esa pregunta, porque ellos en realidad de lo que tratan, al ser un grupo multidisciplinar, que se aproxima a este fenómeno desde distintos ángulos, de distintas disciplinas científicas, y desde esa otra disciplina, para científica entre comillas, que es la de percibir cosas, una persona que tiene un canal abierto, un sexto sentido mucho más desarrollado que el resto de mortales, para percibir que efectivamente algo hay en un lugar concreto, que se manifiesta, y decir, está aquí, bueno pues, los físicos de este equipo, Lorenzo Plaza por ejemplo, que estuvo aquí con nosotros, habían desarrollado una serie de aparatos, para determinar campos electromagnéticos, ¿vale? Entonces, ellos comentan, van midiendo, hablan entre ellos, y cuando detectan esas líneas, esas líneas energéticas, que muchas veces vienen motivadas, bien por los minerales que están en el subsuelo, bien por corrientes de agua, o bueno, pues quizá lo podría explicar mejor un físico, pero en este caso es así, después va Paloma, que es la sensitiva, Paloma Navarrete, que es esa persona que percibe el mundo de lo trascendente, ¿no? El mundo de lo invisible, y ella, bueno, pues sin conocer previamente, que allí ellos habían indicado, que hay una corriente, que hay una espejía distinta en el lugar, ella misma lo corrobora, con lo cual, la causa en sí, es decir, que podemos fiarnos de esta persona, a ver si bien es cierto que siempre, uno duda muchas veces, y vale, pero es que lo que usted me está contando, no tiene ningún tipo de demostración empírica, en este caso sí la hay, y lo hemos vivido in situ, lo hemos vivido en primera persona, y ahora bien, ¿cómo puede afectar, estas corrientes magnéticas, estas corrientes energéticas, que están en el subsuelo, y que están por todas partes, cruces Harman, se llaman además, ¿cómo pueden afectarnos en nuestra psique? Hay algunos investigadores, que han lanzado la hipótesis tan interesante, de indicar, que es probable, que estar constantemente pasando, por una de estas líneas, puede desencadenar en nuestro cerebro, quién sabe por qué mecanismo Iker, pero puede desencadenar, todas estas visiones, que deben de estar en una dimensión paralela, en alguna parte, pero que existen, y que es como si de repente, abriéramos un agujerito, pudiéramos mirar, y asomarnos a ese otro mundo, que es real, que está ahí, y que muchas veces, como estamos viviendo in situ, aquí esta noche, se manifiesta. Vamos con algunos de los mensajes, que nos llevan a esa vía de contacto, 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio, y en este caso, si queréis preguntarle algo a Luis, pues lo podemos hacer, en directo, y hay mucha polémica Iker, con el tema de Jesús, hay que tener mucho respeto, por todas las creencias, eso siempre lo primero. Nada más mencionarlo, iba a arder el 7640. Eso es. Bueno, nos dicen, a mí también me ha pasado lo mismo, que está narrando Luis, en una casa en Candelario, y estuvimos toda la noche sin dormir, tuve que hacerme el fuerte, para dar seguridad, aunque estaba acongojado. Bueno, Carmen, pues que nos digan, por favor, dónde está esa casa, porque qué duda cabe, que tendríamos todas las ganas del mundo, de ir allí, además a Candelario, una zona preciosa de España, en la Sierra de Veja. Mira, tú esa zona la conoces bien, ¿eh? La conozco bien. Como decía, hay mucha historia sobre, sobre Jesucristo, y también, nos están escribiendo muchos amigos, desde México, desde Chile, luego comentaremos, sus mensajes. También nos dice, Iván desde Lanzarote, que no es un auditorio, sino un terrero de lucha, de lucha canaria, y que ya sueña con... También auditorio, también auditorio, y mucha gente que está escribiendo, hablando, de la misma historia, Luis, gente que ve a sus familiares, haciendo, bueno, o cree que son sus familiares, haciendo siempre el mismo recorrido. Y otros, como por ejemplo, Daniel de Madrid, que dice que ha tenido tres encuentros visuales, con formas del otro lado, con esas formas... Nebulosas. Nebulosas, que comentaba Luis. Es muy curioso, porque uno de los integrantes de ese grupo Epta, que ha permitido, y no es nada habitual, que un miembro de nuestro equipo, de nuestra familia, les acompañe, vea cómo se conjunta la investigación de físicos, pues repito, físicos, profesores, y sensitivos, que es una mezcla, un cóctel muy curioso, pero, hay que decir que la propia Sol, decía que en algunas ocasiones, las cámaras de fotos, grababan cierta nebulosa, cierta entidad, un poco desdibujada, pero que era interpretada, de forma distinta, por la sensitiva, porque ella, donde había una forma desdibujada, por ejemplo, veía, a una mujer, con un pañuelo en la cabeza. Es decir, que donde nosotros vemos, lo que sea, hay personas que parece, que ven un poco más allá, y la forma, cobra definición. Lo curioso, Luis, de esta historia, es, eso, tan clásico, tan digno, de la antigua, y tú conoces bien, Inglaterra, eso de los fantasmas, encadenados a un lugar, repitiendo, una y otra vez, la misma historia. Algunos los puede sobrecoger, pero también puede llegar a ser un poco triste, ¿no? Sí, podría ser triste, indudablemente, normalmente, los lugares donde estas cosas suceden, y que como es, por ejemplo, este bosque de pinos, maravilloso en el que estoy, es porque han, han sufrido, in situ, es decir, el lugar está impregnado, que es la palabra más correcta, con lo que se denomina así, está impregnado de una energía, de un grandísimo dramatismo. Esta casa, tiene ese caso, esta casa ha sufrido algún drama en su interior, que no vamos a desvelar, por motivos evidentemente personales, de esta familia, al igual que este bosque... ¿Drama de sangre, Luis? No llega a ser un drama de sangre, pero sí que llega a ser un drama continuado, de, bueno, pues grandes discusiones, rupturas familiares, etcétera, ¿no? Tensión, esa tensión de la que antes hablábamos. Efectivamente, es como si la casa fuera una entidad viva, como este bosque, como digo, y se cargara de esa energía en algún lugar, no sé muy bien cómo podría explicarse esto científicamente, sé que puede sonar a locura, pero qué casualidad hay que siempre, en los lugares donde estas cosas pasan, son lugares donde precisamente, tienen estas impregnaciones, tienen esa grandísima carga dramática, a cuestas, ¿no? ¿Quién sabe si, bueno, ese drama, ese drama acumulado, de alguna manera, podríamos decirlo así, como válvula de escape, hace manifestar este tipo de fenómenos, pues para decir, aquí estoy, ¿no? Y a la luna y 36, que lo sepan todos los amigos, millones de amigos, que se unen a esta nave del misterio, para vivir la sensación única de la radio, que sepan que, mientras cada uno de nosotros, viajamos, dormimos, soñamos, pensamos, en el futuro más inmediato, un periodista, un compañero, Luis Álvarez, estará, en un oscuro pasillo, esperando, quizá un imposible, pero un imposible, que otros ven, con los propios ojos, un imposible, que a veces ocurre, y se planta, delante de nuestra, incredulidad, ahí estará Luis, con una grabadora, con una videocámara, aguardando, y eso tiene algo de romántico, de épico, y si para algunos, Luis, es locura, yo digo que bendita locura, artística, la que hace intentar, saber algo más, en lugares, tan llenos, de sensaciones, como, donde tú estás, que te mandamos, un fortísimo abrazo, compañero. Por supuesto, que sí, que era un abrazo muy fuerte, y como siempre, un abrazo muy fuerte, también a toda esa gente, que se abre ahora, y que casi sobrecoge, mucho más, que el lugar en el que estoy. Y es que Carmen, ya me advertía, que esta sección, de enigmas del cristianismo, iba a traer cola, os imagináis, que con un profesor, repito, este sí que es, Robert Landon. Sí. ¿O no? La verdad, es que sí, yo muchas veces, me lo imagino, con esos textos, de antres siglos. Tú le presentaste, el último libro, sí, presenté su último libro, hace unas semanas, tuve ese placer, aunque, yo hable más de la persona, que del tema, porque claro, en el tema, quien tiene que opinar, y quien nos tiene que dar lecciones, es él, no yo, pero la verdad, es que es un placer, y yo me lo imagino siempre, metido en un cuarto, con esos textos, primitivos, descifrando esos enigmas, que a muy pocos, le son revelados, en la actualidad, y la verdad, es que siempre, es un placer, y una lección, escucharle. repito, que no es normal, que un programa periodístico, como Medellín 3, se suba, comprometiéndose a contar toda la verdad, esa verdad, repito, que no sale a la luz habitualmente, que queda entre 15 o 20 especialistas, de la Universidad de Colonia, la del Cairo, la de Hong Kong, o la de Nueva York, que solo hablan entre ellos, y que saben, si el texto de Judas, es de Judas o no, que saben, si la tumba de Jesús, es de Jesús o no, que lo saben realmente, lo que pasa, que sus opiniones, no llegan al gran público, Antonio Piñero, digámoslo así, en un, a tumba abierta, va a concedernos, la oportunidad, de hacer toda una serie, de píldoras, sobre grandes enigmas, del cristianismo, y por favor, ya estáis preguntando, si queréis, existió Jesús, resucitó Jesús, que sabemos de Jesús, que sabemos de los evangelistas, han falsificado textos, ¿había sectas terribles, en el primitivo cristianismo? ¿Qué es el número del anticristo? ¿Lucifer es un invento? ¿O existió de verdad? ¿El 666 pertenecía a Nerón? ¿O es el nombre auténtico, de una bestia, que está por llegar? ¿Qué ocurrió en la pasión? ¿Es cierto que, Jesús de Nazaret, tiene 30 años ocultos, de los que no sabemos, absolutamente nada? ¿Aprendió de una extraña secta, llamada Esenios, que confeccionó, los rollos del mar muerto? ¿Es cierto que Jesús, con 5 años, mató a otro niño, con sus poderes, y luego lo resucitó? ¿Fue Jesús, el primer exorcista? ¿Qué vio, el profeta Ezequiel? ¿Acaso un ovni? ¿Cuántos textos, quedan por salir, en las arenas del desierto? ¿Qué dicen esos textos, de Nahamadi? ¿Es cierto que hay un documento, que se llama documento Q, que dice que son, las palabras exactas, y únicas de Jesús de Nazaret? ¿Qué hechos del Antiguo Testamento, podemos considerar reales, y cuál es fábula? ¿Ha habido investigadores, y estudiosos, que han matado, por documentos? ¿Qué se esconde, en torno a Jesús, a las antiguas escrituras, en los más profundos archivos, del Vaticano? Todo eso y mucho más, es hora de arrojar luz, enigmas del cristianismo, pero antes, si os parece, un poco antes, conectamos, con Argentina, vamos a ponernos cósmicos, Noel Calero, vamos a ponernos cósmicos, porque me cuentan, hay novedades ovni siempre, todas las semanas, Carmen, pero tú te acuerdas, de ese pueblo, La Humada, donde lo que se aparecía, era una luz, tan extraña, que lleva 50 años, siguiendo, a los viandantes, pero es que vamos a tener testimonios, de la luz mala, como la llaman, por aquella zona, y la luz mala, nos quedamos aterrados, porque es que en España, tenemos varias luces malas, ¿verdad? Si, hay varias, entre ellas, la luz del pardal, que en ocasiones, se dice, que ha seguido a gente, incluso, ha intentado agredirlos, de alguna manera, bueno, vamos a viajar a Argentina, vamos a viajar a un lugar, de La Pampa, vamos a saber, de viva voz, de las personas, que están siendo, un poco atormentadas, por la presencia, de un objeto tan gigantesco, que a veces, se ha convertido, en la visión, de los testigos, en un pueblo fantasma, que no existe, y que se aparece, ¿os imagináis, a un alcalde, de ese pueblo, diciendo, que él lo vio? Abrimos líneas, directamente, con nuestro compañero, de Continental Radio, Buenos Aires, Fabio Junco, buenas noches. Buenas noches, sí que era un gusto, estar otra vez con ustedes, y al fin, poder ir indagando, estas historias, y dar con los testimonios, que es lo más sabroso, de toda esta investigación, encontrar a esta gente, que te dice, lo que ha visto, y que lo lleva, como parte de la historia, esto lo recuerdo, es un pueblo en la Pampa, que es la Pampa Árida, no es la Pampa Húmeda, que por ahí conocen, con los prados, y las vacas, esta es la, la más cercana, a la precordillera, casi del otro lado, está Chile, y en esta zona, es donde, queremos contarles, esto que ya anticipamos, lo de la aparición, de luminarias, algunos le llaman el castillo, otros le dicen la casilla, pero en realidad, es un fenómeno, que se repite, desde hace 20 años, y bueno, tiene muchos testimonios, acumulados, y la mayor parte, pertenece a los, habitantes de este pueblo, que se llama, La Humada, en el medio de la Pampa. La Humada, ahí ponemos, nuestro objetivo periodístico, Fabio, y como dices, te has encontrado, con sorpresas, con personas, que imagino que, que a todos los niveles, a favor, en contra, hablan de ese misterio, y traes documentos, pues muy sabrosos, si, en principio, de todos los posibles, testimonios que teníamos, empezamos a indagar, y en esta intención de elegir, lo más sabroso, este, en principio, se nos ocurrió que, un sacerdote que vive allí, que es el padre Francisco Melo, y que hace 50 años, que está allí, es un padre, franciscano, y que vive con esta gente, de La Humada, y de pueblos vecinos, en ese medio del desierto, ha tenido que convivir, con estos testimonios de la gente, y de algún modo, evacuar sus, sus emociones, ¿no? darle alguna explicación, y me pareció interesante, que este sacerdote, pese a que, toma distancia, de estos eventos, no los desconoce, y, y si justamente, por ahí, él elabora alguna intención, ¿no? alguna explicación, como para poder entender, qué pasa en esa zona, alrededor del pueblo, él se llama, Francisco Melo, y, y este es un tramo, de lo que conversamos con él, para, para intentar entender, qué es lo que él piensa, que ocurre, en la zona de La Humada. Yo no la he visto, ahí parece, que hay algunas cosas, que sí, pero yo, personalmente, no las he visto, y por eso, hay un campo, que le pusieron la luz, porque dice, que se aparecía una luz, y sentían, por supuesto, más, un temor, que, una cosa cierta, hay algunas cosas, que podrían ser, porque, han hecho también, digamos, estábamos, en un campo, una mujer, que falleció, que decía, que quería ser enterrada, por allí, en el campo, y entonces, parte dejaron, en el cementerio, y parte llevaron allí. Es Francisco Melo, este sacerdote, y, y es importante escucharlo, porque, de algún modo, en estos años, en estos 20 años, de las últimas apariciones de luces, en los desiertos cercanos al pueblo, él ha tenido que convivir, con estos relatos, y de algún modo, encauzarlos, y él está, ensayando una explicación, ¿no?, hablando de una muerte, de un pasado, de una persona, y que al distribuir sus restos, entre una parte, que es la oficial, la del cementerio, y otra parte de sus restos, en un, en una zona del campo desártico, él, de algún modo, infiere que por allí, vienen todas estas sospechas. Curiosísimo, Fabio, de todas formas, tengo que decirte, yo me he quedado bastante, bastante asombrado, porque, precisamente, aquí en España, tenemos unas zonas, también, con los condimentos, similares a ese pueblo, lugares bastante apartados, en concreto, en España, nos referimos a una zona de las Hurdes, donde, desde hace casi más de un siglo, se viene hablando de la luz de difuntos, o la luz de muertos, y es muy curioso, porque está también la misma historia, de un hombre, atacado en ese terreno, que también, es curiosísimo, se fundó, un nombre, o se bautizó la zona, con, alegorías referidas, a esa luz, cuando, ese sacerdote, entrevistado por ti, decía, que al propio campo, se le llamó la luz, caramba, eso es arqueología, y antropología en vivo, es decir, el fenómeno, sea lo que sea, está tan hilado, en la memoria de la gente, y está tan presente, que se ha llegado a fundar, digamos, una zona, en su honor, ¿no? Tal cual, y también le llaman, la zona del castillo, a la ahumada, justamente, los habitantes, de pueblos cercanos, directamente, dicen, la zona del castillo, o sea, que la ahumada, tiene doble nombre, y me pareció interesante, también, recopilar, entre los testimonios, al del intendente, el alcalde, del pueblo, que tiene casi 600 habitantes, se llama, Juan Gregorio Pagano. Eso se lo confío, porque lo he visto yo, está, justo en la entrada, después de la mesa, era más o menos, 400 metros, de la ruta, la ruta 10, y la vio mucha gente, no solamente yo, mucha gente la vio hoy, cuando a veces había gente, que quería, dárselas de corajudo, o hacerle algo, hubo veces, que se les paró el vehículo, y no fueron capaces, de lo atancar, teniéndola muy cerquita. Todos reconocen, una especie de convivencia, a lo largo de estos años, que le ha dado tradición, a este pueblo, que todos dicen, que es la zona del castillo, pero esta gente, que dice haberlo visto, tampoco se ha preocupado demasiado, ¿no?, porque esa tiene, en su acervo, que a otros, les ha pasado lo mismo. Vuelve a salir a colación, Fabio, esa ruta 10, que tú ya informabas de ella, en la primera conexión, parece que es, la vía, circulatoria, más próxima al fenómeno, pero es que es curiosísimo, porque, en varios países, se repite, la historia, de la luz mala, a veces bautizada, como luz mala, en este caso, también como, como casilla, o castillo, y me ha parecido, sorprendente de veras, soy el primero, que se queda un poco alucinado, con estas cosas, por los paralelismos, que encuentras, en otras partes del mundo, sigo asombrado, porque esa luz de difuntos, o luz de Rivera Oveja, que así se llamaba, en la España, de primeros años 10, del siglo XX, había también, una especie de reto, o de, como decía, el intendente, el alcalde, que acabamos de escuchar, ver quién era más corajudo, y quién se aproximaba, entonces, a lomos de caballos, hasta esa luz, que pendía tranquilamente, como, bueno, si estuvieran otro tiempo, flotando, en este caso, cerca de, también unas tierras, prácticamente desérticas. Pero es importante, empezar a indagarlos, porque de algún modo, van de la mano, esto mismo, nosotros, lo que ha ocurrido aquí, tenemos como una valoración, y hemos podido disfrutar, de algunos testimonios, de pobladores, pero también hay, hay profesionales, hay científicos, que están haciendo lo suyo, y destinan algunas horas, de su vida, para tratar de, de ver qué pasa, con esto de las luces, y es muy nutritivo, y bueno, uno de los puntos, que les prometo, para las próximas, salidas, es San Juan, es otra provincia, es más al norte, de esta zona de la Pampa, pero siempre es cercana, a la precordillera, donde allí, no sólo hay, ovnis, objetos voladores, muy identificados, que se han detectado, en los últimos años, sino que además, está este fenómeno, ya instalado, el de las luces, y para cerrarte, de mi parte, que me pareció muy importante, lo que me anticipó, este antropólogo, con quien vamos a tener, la suerte de hablar, ellos tienen la tesis, de que estas luces, sean lo que sean, no tienen ninguna intención, dañina, no hay casos de accidentes, ni de que le haya pasado, nada malo, al que es espectador de esto, y aún más, en algunos casos, está la metáfora, como dice el antropólogo, de que son, juguetones, almas juguetonas, luces, que se divierten, que incluso imitan, el paso, de quien vaya a caballo, o en automóvil, esto me pareció, muy fascinante, y más viniendo, de un antropólogo, con quien, espero poder hablar pronto, y tener detalles, porque, hay gente que está estudiando esto, con mucha seriedad, con mucha profundidad, y en este caso, te diré, ha sido tesis, de un antropólogo, aquí en Argentina, y es muy interesante, poder compartir, algunos datos. Fabio, pues claro que va a ser apasionante, y fascinante, tengo que advertirte ya, de la cantidad, de correos electrónicos, de mensajes, que hemos recibido, de ese país, siempre tan ligado, al misterio, al estudio, al análisis de las cosas, y en este caso, estamos ante un fenómeno vivo, que es, bueno, a nosotros nos corresponde, informar sobre, sobre lo importante, que es a nivel social, y esperamos, desde luego, esas revelaciones, de estudios, que han tomado, esta luz, curiosísima, idéntica, a otros, otros países, dando la sensación, de que es un fenómeno, sea lo que sea, Fabio, que nos acompaña, casi desde que el hombre es hombre, de verdad, un abrazo muy grande, gracias por la investigación, y si te parece, iremos seriando, este capítulo, o esta aproximación, a ese fenómeno, de las luces extrañas, en Argentina, y seguro, que tenemos muy pronto, nuevas sorpresas, un fortísimo abrazo, Fabio, un abrazo muy grande, hasta la próxima, y es que en el fondo, poner un ojo en los cielos, en el cosmos, al que antes nos referíamos, al empezar el programa, siempre ha sido una prioridad, del ser humano, siempre hemos intentado saber, por todos los medios, si ahí arriba, alguien, nos vigila, esta antigua ya, casi reliquia, en forma de banda sonora, que nos pone Noel Calero, es ideal para hablar, de ese supertelescopio, que busca extraterrestres, la información llega de Washington, el pentágono, va a invertir este año, un millón de dólares, unos 760 mil euros, en un telescopio, para descubrir, vida extraterrestre, eso ha dicho, la organización de ciudadanos, contra el mal gasto del gobierno, en su informe anual, sobre el tema, esta organización, se pregunta, cómo ayudará a defender el mundo, de una invasión, desde el espacio, este telescopio, que está situado, en Mountain View, en California, el presidente, de Estados Unidos, George Bush, ha prometido presionar, al congreso, para reducir, el gasto público, y eliminar, el déficit fiscal, pero eso sí, siempre con la mirada, en el espacio, para ver si encontramos, hermanos cósmicos, pues quizás, sean hermanos cósmicos, los que se hayan paseado, por ese país, extraño, a nivel ufológico, con casos muy, muy, muy raros, que es Chile, tenemos que enviar, nuestro particular, telescopio, de la nave del misterio, allí también, nuestros compañeros, de W Radio, de Chile, nos hablan, de un último caso, recientísimo, esta misma semana, Carmen, tú es, tú que, que además, analizas, junto a ese crack, llamado Guillermo León, las fotos, de Cuarto Milenio, que por cierto, mañana, menudos temas, tenemos en Cuarto Milenio, tú, cuando analizas las fotos, muchas llegan de objetos, de ovnis, muchas son explicables, pero a veces, ocurre que una familia, por ejemplo, en cualquier país, en cualquier lugar que ahora nos escuchan, estaban en el campo, pasando un día tranquilamente, pleno día, a hacer una foto, y en el revelado sale, un disco volante no identificado, algo que parece un artilugio, como si estuviese vigilándolos ahí, desde algún tipo de invisibilidad. Sí, es cierto, muchas de las fotografías, la mayoría, tienen una explicación lógica, que además, la gente también nos dice, es que siempre explica en las fotos, es que para eso estamos, para desmitificar también, o dar luz, sobre algunos de esos objetos volantes, que en estas ocasiones, son identificados, aunque sí que es cierto, que hay veces, que son objetos, muy brillantes, que incluso, reflejan la luz del sol, y que sí que salen, en algunas fotografías, fíjate, de todos los objetos volantes, que hemos recibido, en esas fotografías, de cuarto milenio, yo diría, que un 10%, no hemos podido identificar, qué es lo que eran. ¿Ocurría lo mismo? Lo ocurrido, es importante, en una zona de Chile, y digo, ¿pasará, idénticamente, que podremos explicarlo? ¿O sería una de esas fotos, para el álbum, de las que nunca, pudieron tener, una solución? De momento, Carmen, de momento, en Chile, portada, de todos los periódicos, ha sido, este incidente, que nos resumen, nuestros compañeros. Lo último, en materia, ovniológica, acá en Chile, dice relación, con el avistamiento, de un objeto volador, no identificado, que registró, fue, fotográficamente, una familia, de la provincia del Loa, todo esto, accidentalmente, ahí en las cercanías de Calama, que es una pequeña ciudad, ubicada a pocos kilómetros, del mineral del pobre, de Chukicamata, que es la mina, a tajo abierto, más grande del planeta. En síntesis, este ovni, fue captado el pasado, 1 de marzo, por una familia que efectuaba, por ese momento, un paseo por el sector del Pucará, de la Sana, un lugar arqueológico, que está ubicado, en un oasis del río Loa. Sería conveniente, recordar que el río Loa, atraviesa el norte grande de Chile, llamado así, porque comprende toda la zona, del desierto de Atacama, el más seco del mundo, que es una zona caliente, en lo que se refiere, a avistamientos ovnis, en nuestro país. La familia, compuesta por tres integrantes, estaban el padre, la hija, y el yerno, se sacaban algunas fotos, en el Pucará, de la Sana, y grande, fuera sorpresa, cuando en horas de la noche, en momentos que descargaban, en un computador, el contenido de la cámara fotográfica digital, descubrieron una pequeña mancha, en la parte superior izquierda, en una de las fotografías. El hecho fue consignado, obviamente, por todos los medios. Se trata, de una mancha, un tanto pequeña, muy difusa, detrás de los cerros, este fenómeno, según los ovniólogos, se conoce como ovni fantasma, o también ovni accidental. Este material, ya está en posesión, de los principales investigadores, de nuestro país, para los que ya están, sometiéndolas a pericias. Sin embargo, y pese a que este tipo, de descubrimientos, siempre son recogidos, por la prensa local, la comunidad ovniológica, de nuestro país, ha decidido mantener, una postura, sumamente cauta, ya que, según nos dice, el director de la agrupación, de investigadores ovniológicos, de Chile, Enrique Silva, estos fenómenos, son explicables, en más de un 95%. Ahora mismo lanzamos notas cósmicas, casi casi de llamada, desde un montón de países, nos unimos, en intentar decir, aquí estamos, en esta pequeña pelota, humilde, azul, que vaga en mitad de la nada, preguntándonos, si algo flota sobre el mundo. y no es, yo creo, simple casualidad, que este encuentro, sea, lo que sea al final, esa foto, se haya producido, en una de las, vamos a decirlo así, regiones desérticas, más llenas de leyendas, de antropología, de arqueología, perdida, inhóspita, y sobre todo, rayada por completo, de arriba a abajo, miles de kilómetros cuadrados, con extraños seres, mirando hacia las alturas, el desierto de Atacama, yo siempre lo digo, las hermanas pobres, en el sentido de popularidad, de las líneas peruanas de Nazca. Sin embargo, hace muchísimo tiempo, alguien, quizá en el mismo punto, donde se hizo esta fotografía, hace tan solo unos días, dibujó, guijarro a guijarro, levantando la tierra, sin nunca poder ver, su creación, un gigante, de más de 100 metros, que algunos, cuando lo ven, con esas antenas, esos ojos cuadrados, esa boca circular, prácticamente ovalada, le llamaron, el robot, pero, ¿quién dibujaba robots, hace dos mil años? Tenemos un testimonio, de ese hombre, de la agrupación chilena, Enrique Silva. Lo que sí pueden explicarse, como aves, que justo pasan al fondo, o un primer plano, del imagen, puede ser un helicóptero, un avión a larga distancia, incluso a veces, se produce un fenómeno, que se llama Leza Flair, que es como un rebote de luz, dentro del diafragma de la cámara, es decir, que puede ser el sol, o puede ser una lámpara, un postre, un vado público, es decir, ahí tenés mucho cuidado, con este tipo de imágenes, que son engañosas. Serán engañosas, Carmen hablaba, de un 10%, pero claro, hemos recibido más de 10 mil, 100 mil fotos, bueno, de tema ovni, igual, no sé, 20 mil, sí, lo que pasa, que de esos 20 mil, un 10% es mucho, que no podamos explicar, simplemente viendo la foto, examinando los negativos, que luego a lo mejor, sí que tienen una explicación, completamente racional, y que... Bueno, invitamos a una segunda hora, de verdad apasionante, ya lo decíamos, un montón de cosas, el relato, de esos que ponen la carne de gallina, creo, y por otro lado, esa sección, que yo creo, que tenéis que valorar vosotros, y estoy recibiendo opiniones, muy polémicas, de gente que no le gusta que toquemos estos temas, me extraña, porque los milenarios, por naturaleza, nos gusta todo, somos curiosos de todo, y respetamos eso siempre, todo, y yo el primero, pero, no sé, es curioso, es como un poco incendiario, será mejor escuchar al profesor catedrático Piñero, primero, hablando de las pruebas, o no pruebas, de la existencia de Jesús, ¿no? Vamos a hacerlo. Y también del polémico documental de James Cameron y Kirk, que sigue habiendo noticias en torno a él, ahora con los supuestos huesos, de ese hijo de supuesto, Jesús. Muchos supuestos, Carmen, así que luego intentamos resolverlos, ahora, con David Martos, las noticias. Dos y seis, once grados, en el exterior de la Gran Vía, estaba pensando a la hora de entrar en el estudio, suena un poco así a confesión personal, lo es, se lo decía a Carmen entrando, y a Noel digo, qué bien me lo paso haciendo el programa, espero que esa sensación, tan verdad, pues, os la sepamos transmitir, porque estoy ya, no sé si suena esto, no suena, frotándome las manos, esperando, que llegue en ciertos momentos, que llegue en ciertos momentos, hombre, yo no sé si hemos colocado la bomba incendiaria, no es nuestro, desde luego propósito, eso del asunto de los enigmas del cristianismo, pero caramba, pero caramba, tanta polémica siempre, y más cuando llega la semana santa, tumba de Jesús, código da Vinci, Jesús y Judas, Jesús y María Magdalena, los hijos de Jesús, hermanos de Jesús, en fin, nos podemos sorprender, yo es mejor que no diga mis opiniones, pero, oigan, que hable aquí, el que sabe, lo raro es que el que sabe, quiere hablar, y de forma continuada, en este programa, así que puede ser, perfecto para preguntar, todo aquello que usted quiso saber, sobre el cristianismo, nunca mejor dicho, y nunca se atrevía a preguntar, hay muchas cosas, como el relato, está trabajando, 100% nuestro amigo Teo Rodríguez, está que echa humo la cabeza, tiene que descansar también, tantas historias de este tipo, no pueden ser buenas, las deja, ya sabéis, en el sobre, esta es lo que ha puesto, Carmen, no, el cruce de caminos, uy, que mal suena eso, ahí de noche, claro, me estoy imaginando ahora, un oyente, que por ejemplo, precisamente en la Pampa, Argentina, o, no sé, en las inmediaciones, de algún lugar, más o menos, eh, selvático, de Colombia, por qué no decirlo, en esa frontera, un poco tenebrosa, también desértica, entre México, y Estados Unidos, en una playa, de Miami, que igual de noche, y sin nadie, y toda la gente va en coche, circulando, puede tener todo un tono diferente, ¿no?, al de las mujeres y hombres esculturales, el bolo y playa, todo eso de noche, también tiene que tener su aquel, bueno, pues, ahí hay cruces de caminos, siempre, en todas las culturas, de América y de España, el cruce de caminos, como diría el antropólogo Cardero, es un lugar frontera, un lugar interpretado como, la intersección entre mundos, la vida y la muerte, en Galicia, en España, se ponían cruceiros, y mucha gente terrorizada, algunas noches, viajaba y tocaba, los petos de ánimas, intentando no mirar, a extraños fenómenos, imaginaciones o no, que parecían seguir sus pasos, todos muy atentos amigos, cruces de caminos, Teo Rodríguez, tanto los nombres citados, lugares, y hechos que se relatan, en la siguiente historia, son pura ficción, lo que no significa, que puedan convertirse, en algo real, aquella madrugada, como todas las demás, bastón en mano, y bien abrigado, recorría a pie, los cinco kilómetros, que separaban mi casa, de la finca, donde trabajaba, el trayecto, era sencillo, prácticamente, en línea recta, a ambos lados, cientos de hectáreas, de tierra, recién arada, lista para la siembra, el camino, era pedregoso, hasta llegar, a la carretera comarcal, donde tomaba, un pequeño atajo, la noche, era tan clara, que a lo lejos, en la carretera, vi un coche, que poco a poco, iba perdiendo velocidad, hasta que se detuvo, cerca del cruce, casi perpendicular, a mi dirección, continué mi camino, aunque, aunque aminoré, el paso un poco, hasta ver, si el vehículo, reanudaba la marcha, eso no pasó, del mismo, bajó una persona, me pareció, ver, que abría, el maletero, y sacaba algo, algo, bastante grande, que depositó, en el suelo, después, se quedó, de pie, quieto, únicamente, distinguía, la silueta, no sabía, si estaba, de espaldas, a mí, o, o me estaba viendo, tal y como yo, le veía a él, instantes después, las luces, del coche, se apagaron, perdí, de vista, la figura, en esos momentos, pensé que lo mismo, al verme, se había asustado, pero no tenía sentido, si estaba asustado, porque no se metió, en el coche, y salió de allí, nunca antes, había tenido, esa sensación, intentaba ponerme, en su lugar, quizás se preguntaría, qué demonios, hace un tío, a estas horas, de paseo, por el campo, pues ir a trabajar, qué demonios, haces tú, parado, en mitad de la carretera, vaciando el maletero, respiré profundamente, no debía alterarme, nada debía preocuparme, al menos, es lo que pensaba, en ese momento, a unos 200 metros, de la carretera, aquel hombre, apareció de nuevo, ahora sí, estaba mirando, hacia el camino, ahora sí, que me veía, ya era tarde, para esconderme, aunque hubiese querido, no tenía, donde hacerlo, y él seguía ahí, inmóvil, pero no me detuve, es más, aceleré, mi paso, apreté, con fuerza, mis dientes, las manos, me sudaban, sentí escalofríos, por todo mi cuerpo, el corazón, parecía salir, de mi pecho, apenas, a 100 metros, dio un pequeño, paso al frente, no lograba, ver su cara, y, quería verla, algo me puso, aún más nervioso, se llevó la mano, al bolsillo, de su chaqueta, sacó algo, que no distinguía, eso no me gustó, por eso, aminoré la marcha, pero él, caminó, hacia mí, entonces, vi su cara, vi sus ojos, tampoco me gustaron, sus ojos, ahí estábamos, los dos, separados, por un par de metros, mirándonos, fijamente, enseguida, me di cuenta, sabía, quién era, y qué quería, de mí, no tenía opción, cuando me enseñó, la placa, y se identificó, buenas noches, soy el agente González, agarré con fuerza, mi bastón, y, cuando me quise dar cuenta, allí estaba aquel hombre, tendido en el suelo, con, la cabeza destrozada, silencio, silencio, señor Ramón Cuesta, por el poder, que la ley me otorga, es declarado, culpable, del asesinato, en primer grado, del agente, Francisco González, culpable, del secuestro, y posterior asesinato, de Teresa Rubio, culpable, del asesinato, de Alberto, y Bernardo Torres, culpable, del asesinato, de Sebastián Martín, culpable, del asesinato, y así, hasta un total, de doce víctimas, que por desgracia, en algún momento, se cruzaron, con Ramón Cuesta, el asesino, del camino, El asesino, del camino, aquí Carmen, don Noel Calero, y yo, nos hemos quedado, como dirían en las urdes, cuando veían algo extraño, como tres cirios, en fin, Carmen, lo que se dice, un giro dramático, eh, mamma mía, este teo, me asusta ya, me asusta a mí, ya, qué sustos nos da, eh, pero, es tremenda esa historia, incorporaciones de esos artistas, de la voz, que van metiéndose, en ese mundo ilusionante, de los relatos, eh, no sé, a la gente le gustarán más unos, menos otros, a mí este me ha dejado, muy impresionado, así que, gracias Teo, por, por estos viajes, a otros mundos, eh, por estos viajes, que solo son posibles, con la magia de la radio, ¿cómo lo habrá vivido la gente? ¿Cómo lo habrá interpretado? El asesino, del camino. Mira, hablábamos de cruces de caminos, y un comentarista, de Milenio 3, en el 7640, ya lo sabéis, palabra clave, Milenio, espacio, y lo que nos queráis contar, nos informaba, que los guitarristas, de blues, dicen que iban a los cruces de caminos, para vender su alma, al diablo, y así tocar mejor. Como el famoso caso, de ese bluesman, Robert Johnson. ¿De quién? ¿Cómo has dicho? De ese. Ese, ese mismo, que tú sabes. Bien, bien. Hola equipo de Milenio 3, como no pidáis el voto para la Alhambra, nos dicen, para las siete maravillas del mundo moderno, no tenéis perdón. Pues desde aquí, lo pedimos encarecidamente. Lo pedimos triplemente, los tres que estamos aquí en la nave, lo pedimos encarecidamente, vamos. ¿Quieres que empecemos con los mensajes que hay sobre Jesús? Pero muy rápido, que no sé qué pensar. A ver si no voy a presentar a Antonio, que ya está por aquí. Vale. María desde Madrid nos dice, hola, ¿Por qué molesta tanto la presencia de Jesús? No saben lo que se pierden. Un besazo. Paco desde Madrid, yo creo que sí existió el Jesús histórico. La sola pregunta sobre Cristo, ofende Iker, no blasfemes, que eres un tío muy majo. Yo no blasfemo, hombre, jamás. Igual os hubiese una sorpresa, ¿eh? Yo no voy a decir, hasta el final, por ejemplo, si, bueno, además que importa lo que yo piense, pero vamos, yo creo que siempre he mostrado mis simpatías a Jesús. José Lozada nos dice, soy seguidor de Cuarto Milenio, soy creyente de Jesús. Enhorabuena, porque me encantáis. Jesús es una manifestación del héroe solar anual, que aparece en todas las religiones, nos dice Rica. Muchos besos. Michel desde Tenerife, ¿qué más da si existió, si ahora lo hacen nuestros corazones? En algo tenemos que creer para tener esperanzas en este mundo tan cruel. Enigmas del cristianismo, madre mía, pareja, llegaríamos hasta el fin del universo con la nave del misterio y no acabaríamos, nos decía Julio desde Valencia. El mensaje de Jesús llegó con una estrella y ahora mora en nuestros corazones. Parsifal desde Alcañez, en Teruel. Mira, me estoy diciendo venga ideas, si venga ideas que surgen como, porque es una factoría de ideas, vosotros los comentaristas, la estrella de Belén. ¿Qué fue? Pedro desde Murcia dice que existió Jesús y su historia es la de la humanidad misma, un revolucionario que pagó por oponerse al poder. Qué contradicción con lo que es la iglesia. Bueno, Carmen, veo que se ha incendiado el 7640, palabra clave Milenio. Abrimos como siempre líneas para los amigos de América, milenio3 con número arroba cadenaser.com. Podéis preguntar cualquier gran duda del cristianismo, el mayor experto y no digo europeo porque hay unos cuantos que el propio Antonio me regañaría, pero en España sin lugar a dudas, catedrático de filología griega y especializado en el estudio de cristianismo primitivo, explorador de los de verdad. Vamos a cambiar otra vez el tercio, Noel, vamos a meternos en la antigüedad. Vamos a viajar. Hace unos 2007 años. Y vamos a hablar de un personaje que lo estamos viendo. Es como un experimento, un amable experimento. Se menciona su nombre y surge la polémica. Estoy seguro que dentro de otros dos mil años, dentro de dos milenios o más, si todavía existe la radio, que seguro que existirá, y si hay programas como Milenio 3, habrá gente que siga lanzando al aire la pregunta de ¿quién fue ese hombre? ¿Por qué influyó de forma tan definitiva en la historia de la humanidad? ¿Qué raíz tenía explosiva su mensaje revolucionario? ¿Qué pasó en aquel monte de la calavera? Y también, ¿por qué no decirlo? ¿Cuántas dudas, cuántos enigmas, cuántos años perdidos, cuánta oscuridad? No sabemos nada de él. ¿Sabemos o no sabemos de él? Jesús, como misterio, como tema periodístico, con todo el respeto, pero no nos vamos a callar nada. Y a veces vamos a contar documentos que pueden doler, pero son los documentos de la investigación real, de la arqueología, de los textos, como digo, de eso que siempre ha estado prohibido y que por fin podemos tener en las manos y en la reflexión y que cada uno, como siempre, con la libertad que es la bandera de los milenarios, piense lo que quiera. Bueno, y estas notas musicales habitualmente van a ser la señal de inicio de una sección que yo creo que es tremendamente prometedora y cuya misión más importante es acercar a tantos y tantos cientos de miles, millones de amigos que nos van a ir escuchando, uno de los universos más complejos, fascinantes y que sin duda ha marcado la historia reciente y antigua. Hablamos de los enigmas del cristianismo y desde luego cuántas preguntas surgen en torno a personajes, a hechos, a verdades, a falacias, a documentos, a textos. Estamos acostumbrados además a que cuando se acercan ciertas fechas próximas se hable de nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos. La gente de Milenio ya sabe que habitualmente acudimos a una voz autorizada como la del catedrático don Antonio Piñero. Un día hablaremos de sus obras, de sus escritos, de sus libros, pero hemos querido y tenemos el lujo de que sea nuestro asesor en lo que podíamos llamar enigmas del cristianismo. Y con estas notas musicales hablaremos de un sinfín de temas y lo más importante, que vosotros, amigos milenarios, podéis proponernos también asuntos de investigación, asuntos polémicos, olvidados. Ante todo, y con la admiración que siempre le profesamos, nuestro saludo entrañable al profesor don Antonio Piñero. Buenas noches, bienvenido a la nave del misterio. Hola, buenas noches. Yo creo que puede ser emocionante esta aventura, Antonio. Puede ser muy divulgativa y arrojar luz, y hay que decirlo, y más conociéndote y sabiendo de tus estudios y tu rigor, pero cierta polémica. A veces la gente puede escuchar cosas que no está dispuesto a querer escuchar. Probablemente, pero lo que digamos aquí afecta a lo mejor a dos mil millones de personas en el mundo, porque no les va a resultar indiferente que digamos una cosa del cristianismo o digamos otra. Ahora, lo que habrán de saber los que nos oyen, que nosotros vamos a ser totalmente sinceros, que vamos a decir lo que creemos que es no lo que pensamos nosotros, sino lo que es el nivel medio de la investigación, lo que la gente estudiosa durante muchos años ha llegado a creer, porque es que la verdad, la verdad absoluta no existe. Y buscar es lo que vamos a hacer, Antonio, buscar entre documentos, archivos, legajos, historias, inscripciones, códigos, pero hay tanta audiencia ahora esperando esta respuesta. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? ¿Fue un personaje histórico? ¿Todavía hay dudas? ¿Es cierto que hay corrientes que siguen enfrentadas? O lo que más nos puede llamar la atención, ¿hay gente que piensa que no existió? Sí, hay dudas. ¿Hay libros ahora que dudan si existe personaje? Pues también los hay. Un tal G.A.Wells, W-E-L-L-S, pues se ha planteado también radicalmente en el ámbito de lengua inglesa si el personaje ha existido. Ahora bien, yo creo que la gran ola de duda si este personaje Jesús existió o no, se acabó en torno a 1920. La mayoría de la investigación dijo, yo creo que este es un problema resuelto. ¿Resuelto en qué sentido? En que ya lo hemos investigado y creemos que sí, veremos luego las razones, pesan más las razones para decir que sí que las que pesan en sentido negativo. Pero luego resulta que viene el cambio de milenio y nos encontramos con que de nuevo la gente empieza a dudar. Es decir, que no estaba tan resuelto como pensábamos. Así que la pregunta es muy buena. Y como decíamos antes, es posible que de lo que digamos aquí, pues se sientan afectados, pues, cientos, miles de personas. Por lo tanto, el debate va a ser ilustrativo para muchos amigos que nos escuchan. Es bueno volver a preguntarse qué pruebas, las dos partes de la balanza, cómo están equilibradas, Antonio, a día de hoy, lo que sabéis los investigadores de verdad. Yo creo que es un tema que mucha gente lo aborda desde el punto de vista del sentimiento, no del conocimiento. Tú me hablabas de que la mayoría de investigadores piensan que sí existió. Vamos con las pruebas argumentales, no sé hasta qué punto decir pruebas, pero de que ese personaje fascinante existió. Los investigadores están de acuerdo que el testimonio de un historiador judío que se llama Flavio Josefo, que escribe aproximadamente en el año 96, si Jesús muere en torno, más o menos, digamos, entre el 36 o 38, no lo podemos saber de nuestra era, digamos, como unos 60 años más tarde. Ese individuo no tenía nada de procristiano, ya los conocía, los odiaba más bien. Y en su obra habla de Juan Bautista y presenta a Juan Bautista como un revolucionario religioso, que atrajo un montón de gente y que causó grandes problemas de orden público. E inmediatamente después de que explica la muerte de Juan Bautista a manos del rey, entre comillas, de Galilea en aquel momento, Herodes Antipas, pues luego dice una frase enigmática este Flavio Josefo y dice y otro gran mal le ocurrió a nuestro pueblo. Y empieza a hablar de Jesús. Es decir, que el principio es y otro gran mal le ocurrió a nuestro pueblo. Y la segunda prueba está unos años más tarde, en torno hacia el 115. Hacia el 115 hay un historiador en Roma que se llama Tácito. Este es un individuo que es un senador. Odia a los emperadores. Pero hace una historia de Roma desde el punto de vista de la aristocracia y defiende la república. Pues bien, hay un famoso pasaje breve de dos o tres líneas en el que dice y esta Roma que es prácticamente un asco donde está llena de toda la superstición posible todo lo que hay en el mundo de más bajo está concentrado aquí en Roma. Estamos en el 115. Y entre otra porquería, dice él, yo exagero un poco, pero bueno, más o menos dice está la tribu esta también de los cristianos cuyo jefe, un tal Cristo, fue muerto por sedición en tiempo de Tiberio bajo el mandato del prefecto Poncio Pilato. Ese informe se ha perdido. Se ha perdido. Sí, nosotros no conservamos esas actas. Lo curioso, Antonio, es que esas polémicas, datos que desaparecen, documentos que no están y deberían estar, son como una constante que acompaña al mundo de la investigación de los enigmas del cristianismo. Y si te parece como el tema es tan profundo y hemos dejado un par de incógnitas. Primero, que siga habiendo dudas en algunos historiadores e investigadores. Y segundo, que por lo menos hay un par de pruebas para saber que este personaje debió ser real. Y ahora bien, lo que mucha gente estará preguntándose es ¿y es real lo que se cuenta de su vida y milagros? Yo creo, Antonio, que eso es un tema para abordar dentro. Otro día. Otro día. ¿Te parece? Como quieras. Bueno, pero no hemos terminado, Iker, porque yo creo que las pruebas y de esto todavía no hemos hablado más profundas de la existencia de este personaje curiosamente en mi opinión están dentro de la jaula. Es decir, lo que dicen los de fuera dentro de los escritores cristianos. Si analizamos a fondo los textos de los evangelios y lo que ha nacido de él encontraremos pruebas mucho más fuertes que la de Flavio Josefo y que la de Tácito. Pues te emplazo en siete días, Antonio, para que comentemos esas pruebas para que nos adentremos en quizá el factor que desequilibra en este caso la balanza a favor de la existencia de Jesús y en futuras semanas porque sé que además van a llegar muchos mensajes preguntando cosas vamos a ir analizando ya lo que fue la vida, misterios, oscuridades que también las hay, falta de información total sobre un personaje clave en la historia de la humanidad. ¿Te parece? A mí me he encantado. Yo estoy aquí muy bien. Pues Antonio, dentro de siete días nos vemos. Bueno, pues hasta dentro de siete días. Un abrazo. Saludos a todos, un abrazo también. Y seguimos con las noticias que además yo creo que mucho tiempo hasta incluso pasada la Semana Santa no van a parar con ese documental que ha hecho James Cameron sobre la supuesta tumba de Jesús. Pues ahora dicen que la osamenta del supuesto Hijo de Jesucristo se encuentra al sur de Florida. Esto lo ha afirmado Sincha Jakovic como ya habíamos informado en anteriores semanas es el director del documental The Lost Tomb of Jesus. También hemos visto que en este documental se establecía que Jesús tuvo una relación de pareja con María Magdalena y que de esa relación nació un hijo que todos fueron enterrados en un panteón familiar y al parecer huesos encontrados en 1980 que es cuando se descubre esa tumba en el barrio del Talpiot en Jerusalén pues no se les ha podido realizar una prueba genética como sí que hicieron con los supuestos huesos de Jesús y de María Magdalena ya que estos huesos se encuentran en el Museo de Arte de Fort Laudale. Ahora dicen que quieren analizarlo Jakovic ha dicho que no pudimos hacer las pruebas de las osamentas de Judas que es como supuestamente se llamaba ese hijo porque no se encontraban en Jerusalén en el momento en el que hicimos las investigaciones están en una exhibición en un museo al sur de la Florida por su parte Irvin Lindman que es el presidente del Museo de Arte donde se encuentran esas osamentas dice que no se podía deducir que los huesos sean del hijo de Jesús ya que los nombres encontrados en los diez osarios de la piedra del Talpiot eran muy comunes para la época. A mí personalmente me parece esto de Jakovic un desvarío pero vamos sin precedentes pequeña píldora la verdad en siete días más cosas con Antonio Piñero y algunas tremendas de momento yo ya puedo apuntar dos cosas que solo saben algunos las dos pruebas quizá únicas es tremendo eh dos textos que hablan de Jesús nada más o nada menos yo desde luego creo que Jesús existió ahora bien habrá que ahondar paso a paso semana a semana ¿tenéis preguntas sobre Jesús? hay muchas que hacer ¿eh? vida muerte milagros exorcismos fenómenos paranormales mensaje ¿dónde aprendió? si es que aprendió para algunos incluso ser de otros mundos bueno de momento yo quería saber dos cosas ¿cuáles son las pruebas que los científicos investigadores de verdad toman como para desequilibrar la balanza? yo creo que es importante saberlo dos datos muy concretos por cierto que hubo un investigador germano catalán que también quiso buscar la tumba de Jesús como decía mucho antes de Jacobovich de James Cameron el director de Titanic mucho antes de las polémicas de Dan Brown al que les han surgido muchos libros en contra o comentando 30 años antes de todo esto hubo un hombre que se adelantó al tiempo un hombre del que quiere hablarnos el hombre de los libros esta madrugada el semblante del hombre de los libros don Javier Sierra es una mezcla de expresiones y sentimientos muy curiosas agradecimiento nostalgia cierta tristeza admiración cuantas veces les han preguntado por este autor porque en la sección del hombre de los libros no solo hablamos de libros sino de las personas que los crearon también el personaje Andreas Faber Kaiser Javier Sierra una semana más buenas noches amigo muy buenas noches menudo reto hablar de este personaje que poco a poco se ha ido convirtiendo en un mito dentro de las personas que aman los misterios si una persona que además fue compañero nuestro en las tareas de divulgación radiofónica fue escritor fue aventurero fue director de revistas en fin hizo un poco de todo digamos que salvando evidentemente las distancias temporales era el Iker Jiménez de los 80 Andreas Faber Kaiser se dio a conocer en 1975 cuando junto a su mujer Mercedes Castellanos se embarcó en uno de los viajes yo creo que más arriesgados de su vida decidió irse a Cachemira en concreto a la región de Esrinagar porque había escuchado que allí había una tradición de siglos que decía que Jesús de Nazaret se había refugiado en aquellas montañas para vivir los últimos años de su vida y que allí en un rincón de esa ciudad de Esrinagar se encontraba la tumba nada menos que de el Mesías de los cristianos en 1976 la editorial AT de Barcelona publica mítica donde las hayas sí Jesús vivió y murió en Cachemira es un título que recientemente la editorial EDAD en el año 2005 ha recuperado que ha sufrido bueno distintas ediciones con mayor y menor fortuna pero sobre todo fue desde y esto lo sabe muy poca gente desde 1976 en su publicación en España un auténtico fenómeno internacional cuál era la tesis de ese libro es muy sencilla que Jesús en realidad no murió en la cruz que él sobrevivió a la tortura de la crucifixión que José de Arimatea curó sus heridas no le embalsamó sino que lo escondió para curarla de sus heridas y que una vez recuperado del trauma tuvo que refugiarse tuvo que huir de Palestina y no encontró mejor lugar para hacerlo que en la frontera de la India en ese lugar se atesoró de buena parte de información de los antiguos mitos de ese lugar y lo fundió con sus propias enseñanzas convirtiéndose en un profeta local venerado se llevó a su madre a la virgen y por lo tanto también existe una tumba de la virgen en ese lugar existe incluso una tumba de Moisés en Cachemira es una tradición que inmediatamente generó toda clase de polémicas y que provocó algo que solamente hemos visto recientemente con libros como el del código da Vinci que se hicieran libros contra el libro en 1980 Juan Barceló Roldán publica Jesús y la estafa de Cachemira en la editorial Plaza y Janés es decir de repente una editorial titánica decide arremeter contra una editorial pequeña como Ate escribiendo unos argumentos realmente sorprendentes decían que toda esta información de Andreas en realidad procedía de una secta islámica que perseguía el hundimiento de la fe cristiana una secta llamada el Ahmadismo y que el movimiento Ahmadia era el que había suministrado toda esta información a Andreas Faber-Kaiser hubiera sido un poco portavoz inconsciente de esas teorías exactamente pero fíjate si te parece me gustaría que le escucháramos en su catalán original evidentemente doblado por nuestro equipo contándonos o resumiéndonos la tesis de Jesús vivió y murió en Cachemira hay una hipótesis basada en datos concretos de que Jesús en los años en los que no tuvo ningún papel en Palestina desde los 12 a los 30 años de su vida en los que la Biblia no lo cita para nada solo dice que iba creciendo y ya está si hay testimonios al norte de la India en Cachemira y Ladar y más al sur de la India para llegar otra vez a tierras de los Himalayas y allí aprendió el conocimiento de los lamas este conocimiento es el que aplicaría después al regresar a Palestina aquí en Occidente aquí a Occidente ahí estaba la voz inquietante también un poco de Andreas todo un símbolo de la radiodifusión de estos temas bueno Andreas fue un maestro de los micrófonos que disfrutaron miles de oyentes en Cataluña él tuvo durante muchos años un programa en Cataluña Radio que fue muy famoso se llamó Sintonía Alfa pero ese programa eso lo sabe muy poca gente nació exactamente como Milenio 3 empezó como un programa de verano para cubrir exactamente la programación del verano de 1988 el programa no se llamaba entonces Sintonía Alfa se llamaba ¿Qué volen? ¿A qué está llen? ¿Qué quiere esta gente? y era un programa íntegramente dedicado a las cuestiones ufológicas asombroso he recuperado porque sé que estas cosas te gustan Iker he recuperado la sintonía de aquel programa ¿Cómo empezaba? ¿Qué volen? ¿A qué está llen? ¿Qué volen aquesta gente? ¿Qué tensa espera ¿verdad? Esa tensión es la que Andreas Faber-Kaiser tradujo no solamente en la radio sino probablemente en cada una de las páginas de sus 13 libros ¿13 libros? El último de sus libros se convirtió también en un fenómeno sobre todo polémico lo tituló El muñeco humano y ese libro es un libro realmente estremecedor porque Andreas se confiesa y él admite en esas páginas cuáles son sus creencias profundas y sus creencias profundas no tienen nada de halagüeño hacia la especie humana él cree que la especie humana fue creada por una inteligencia extraterrestre para manipularnos para usarnos para fines que probablemente nosotros no tenemos todavía ni la más remota idea y resumió toda su tesis en dos minutos magistrales de aquel programa de sintonía alfa en Cataluña Radio que he recuperado del archivo del tiempo para que podamos escucharlos esta noche Lo escuchamos muy atentamente Cuando digo que somos el producto de una fabricación pienso que en este planeta una civilización X desconocida para nosotros hizo un experimento genético en un pasado remoto y que no se mutó ningún primate sino que se hizo un experimento concreto de crear una vida inteligente sobre este planeta Sí Parece que se produjo una mutación más adelante Parece que hubo una primera fase de creación en tres etapas Una en la que el invento salió bastante bien Al muñeco creado le faltó la inteligencia Una segunda etapa en la que el muñeco tenía toda la inteligencia cosa que no convenía a sus fabricantes Y una tercera etapa de ajuste de ese muñeco para que fuera lo que somos nosotros ahora hoy inteligentes pero no demasiado para que no nos pasemos Está muy claro que muchas personas sobre todo en Cataluña están diciendo bueno y Javier ¿por qué no habla de dos fenómenos? Uno para muchos la gran revista del misterio arriesgada polémica asombrosa llamada Mundo Desconocido 75 números mágicos y también ¿por qué no decirlo? de los misterios en torno a la trágica y prematura desaparición de este hombre que hoy nos ocupa Andrés Faber-Kaiser Ambos escenarios van a tener que desarrollarse en otra sección del hombre de los libros eso no cabe ninguna duda respecto a Mundo Desconocido sí podemos decir que fue una revista que se publicó entre 1976 y 1982 donde desfilaron algunas de las yo diría que de las firmas más espectaculares más dedicadas más entregadas del mundo del misterio desde Alejandro Viñati el cronista que enviaba sus reportajes bien sea desde el lago Ness o bien desde el otro rincón del mundo para revelar cualquier misterio yo sé que Viñati merece una sección y la tendrá hasta Juan José Benítez que también publicaba sus crónicas Erich von Daniken Colosimo bueno no hemos dicho y eso es importante que Andrés Faber-Kaiser era el representante en España de una organización a la que también tendremos que dedicarle un día especial atención la Ancient Astronaut Society era la asociación por decirlo así la sociedad de antiguos astronautas sería la traducción literal que no era sino el club de fans por decirlo así de Erich von Daniken un hombre de leyenda que gracias a su libro Recuerdos del Futuro abrió lo que bien puede llamarse todo un género literario el género de la astroarqueología la búsqueda o la interpretación de nuestro pasado desde el punto de vista de las visitas de una civilización extraterrestre y la muerte Javier hablaremos algún día de eso hablaremos porque siguen planeando muchos misterios en torno a ese asunto Andreas fue delegado internacional de la revista Más Allá y en esa misma revista publicó poco antes de morir un artículo terrible en el que confesaba su enfermedad él murió de sida en 1994 y aseguraba que esa enfermedad le había sido inoculada estremecedor y parte de la historia páginas ocultas de la historia es el título de otro buen libro pero aquí el libro lo hacemos página a página portada a portada con lo más novedoso o mirando al pasado intentando buscar claves para entender el futuro no todo lo ha inventado Dan Brown al que le felicitamos por supuesto las polémicas con asuntos en torno a la religión y la arqueología vienen de mucho más atrás y un protagonista nebuloso pero digno de ser recordado Andreas Faber Kaiser gracias hombre de los libros Javier Sierra por traerlo por revivirlo porque revivir a una persona se puede hacer con las ondas de la radio gracias amigo marcho a mi biblioteca hasta pronto y nos trasladamos a México país donde bueno es habitual que se hable de misterio Alberto Granados trajo unos cuantos de los que va a ir informándonos pero siempre hay noticias nuevas es más Carmen hay teletipos recientísimos que hablan de una virgen que bueno llora sangre si ha ocurrido en Nuevo Laredo y se trata de un cuadro de la Guadalupana ya sabemos que es una virgen muy venerada en México y al parecer pues una humilde familia que apenas si tiene una chabola donde viven pues es en esa familia donde se ha realizado el milagro ya son cientos de personas los que acuden allí e incluso se habla también de curaciones milagrosas vamos a ver si podemos acercarnos un poco más a toda esta noticia curiosa lágrimas de sangre podríamos decir y por supuesto nuestra voz en México nuestro querido amigo y compañero Fernando Avedoy Fernando buenas noches buenas noches Iker Carmen a todo nuestro auditorio Fernando lágrimas de sangre en un lugar pues parece que no muy favorecido una familia humilde ¿qué podemos saber a estas horas de la noche? pues mira gran asombro y conmoción en la ciudad de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas hacia el norte del país pues desde el pasado miércoles de ceniza en una muy humilde casa de madera con de lámina y cartón una virgen de Guadalupe efectivamente llora sangre la imagen de la virgen que está en la casa de la familia Espinosa ya fue visitada incluso por el párroco del lugar quien constató el hecho y luego se persinó María Guadalupe Salazar que es la dueña de la imagen dio a conocer que desde hace cuatro años le hizo un altar a esta virgen y no había notado absolutamente nada extraño hasta que inició esta cuaresma cuando al estar limpiando la imagen se dio cuenta que esta lloraba ante lo cual inmediatamente llamó a su esposo para que la viera ya fue hasta el día siguiente cuando al rezarle a la imagen la familia se dio cuenta que la virgen efectivamente estaba llorando sangre no solamente era agua era sangre por lo que llamaron al párroco del lugar que se llama Luis Antonio Romo para testificar el hecho y ver que efectivamente era cierto este padre le rindió su informe a sus superiores sobre los hechos quienes además le ordenaron rescatar el cuadro con la fotografía de la virgen para pues llevarla a una iglesia y rendirle bien el culto exponerlo ante los feligreses pero la familia se negó rotundamente a mover la virgen de ese altar bajo el argumento pues de que el cuadro les era de su propiedad la versión de la virgen que llora sangre se corrió rapidísimamente y ahora la casa de la familia es visitada por cientos y cientos de personas al día quienes al verla oran ante la imagen y le dejan incluso hasta ofrendas por su parte bueno el padre ya declaró se declaró incompetente para afirmar la existencia o no de un milagro sin embargo no descartó la posibilidad de que si se pudiera tratar de una manifestación divina por lo pronto los feligreses coinciden en que las lágrimas de la virgen son parte de un gran gran mensaje divino curioso Fernando hablamos de sangre pero se ha hecho sabes o hay conocimiento de si se ha hecho algún análisis sobre ese material porque podría ser sangre animal sangre humana ¿sabemos algo de momento? de momento no porque la información apenas se dio a conocer entre el martes y miércoles de esta semana y la familia se ha negado a mover la virgen de su lugar del altar entonces poco se conoce si es o producto de una maquinación de la familia o bien se trata de un milagro lo cierto es que cientos y cientos de feligreses acuden a ella pues para pedirle todo tipo de favores e incluso le llevan hasta ofrendas lo extraño lo extraño además es que al principio comenzara a llorar lágrimas diríamos normales y que estas incluso en presencia de camarógrafos y también de periodistas que fueron a cubrir la noticia se convirtieran el día 2 en lágrimas de sangre y no solo eso sino que ya se dice que un chico de 21 años que había sufrido un accidente de coche y tenía la pierna pues bastante destrozada tenía le habían operado y tenía una serie de clavos en la pierna fue a que le hicieron una revisión tenía la pierna completamente infectada la familia conociendo el supuesto milagro que se habría producido con esta virgen que llora fue a orar delante de ella y al día siguiente sin explicación ninguna según los médicos esa pierna estaba curada Fernando es curioso empieza ya la espiral típica en torno a este tipo de apariciones que en México son bastante habituales pero incluso otros colegas y periodistas incluso cámaras han logrado captar ese momento eso es quizá lo más curioso efectivamente la virgen no para ahora sí que de llorar a pesar de que haya cámaras de que haya gente de que haya luces porque si recordamos otros fenómenos de este tipo de pronto cuando había cámaras las virgenes dejaban de llorar y en este caso en específico la virgen sigue llorando y sigue llorando además sangre pues Fernando lo que podíamos hacer porque la noticia de momento es de ultimísima hora es saber en el futuro en estos siete días próximos si tenemos análisis datos saber si al final nos decantamos como tantas otras veces por el burdo fraude o caramba puede haber algo como en unos pocos casos que nunca hemos sabido cómo se producía ese fenómeno de sanguinación así que permanecemos muy alerta para saber qué se sigue contando en México para volver a analizar si te parece las imágenes que vayan publicándose y para saber si realmente ese material es sangre humana ¿te parece Fernando? estamos muy al pendiente Iker un abrazo fuerte compañero abrazo de México Argentina pero con teletipo de última hora y este sí que es raro por cierto que mañana nada es casualidad en cuarto milenio tres historias impresionantes una con declaraciones yo creo que jamás vistas sobre el niño pintor de Málaga impresionante historia y lo ha conseguido nuestro compañero Paco Pérez Caballero es digno de que mañana lo veáis hacia las diez y media de la noche también hablaremos del ser de Ébora unas extrañas fibras que han aparecido en diversos momentos de la historia en Fátima y en otros lugares una especie de telas de araña pero curiosamente en Ébora, Portugal año 59 esas telas de araña o fibra albina traían a un a un extraño tripulante y el teletipo de última hora que nada es casual repito dice lo siguiente Carmen una extraña invasión en la ciudad de Babas del Diablo Babas del Diablo Argentina y estas Babas del Diablo son casi invisibles son filamentos blancos cuya presencia solo se percibe al proyectarse contra un fondo oscuro o al quedar enganchados pues en la cara en la ropa en los brazos de las personas que pasaban en ese momento por Buenos Aires según la interpretación científica se trata de conjuntos de telas de arañas diminutas que en ocasiones miden menos de 5 milímetros solo se hacen visibles cuando se acumula gran cantidad son arañas que usan los filamentos como velas para viajar arrastradas por el viento al parecer las arañas se sujetan en una rama en un poste en un cable o en algún hilo en cualquier lugar y comienzan a segregar esos hilos de una sustancia viscosa que en contacto con el aire se solidifica o sea que sería como la fibra albina que en Fátima mientras estaban presenciando la llamada danza del sol pues muchos también de los testigos que estaban allí dijeron que habían visto caer lo que ellos también llamaron cabellos de ángel bueno es más mañana en el caso de Ébora porque es que esas fibras caen y se recogen y se analizan ella parece un extraño ser bueno es que mañana vais a poder ver y escuchar al que fuera jefe de las fuerzas aéreas portuguesas jefe del estado mayor hablando de que vio dos ovnis y de esos objetos caía esa misteriosa fibra albina sea lo que sea serían arañas quien sabe por cierto nos llaman teletipo interno desde Colombia Norberto Vallejo quiere decirnos algo nuestro querido amigo Norberto Vallejo porque en Colombia hay algo que preocupa él está investigando y nos traerá nuevos datos seguramente el próximo sábado que nosotros estaremos emitiendo desde Lanzarote también bueno aunque el programa en vivo para la gente lo repetimos en el auditorio terrero de Tías Lanzarote todo el mundo invitado de verdad por favor ahí queremos ver a toda la mágica gente de las canarias que tanto nos quiere y tanto queremos bueno pues parece ser Carmen da la impresión por lo menos está indagando Norberto que en toda Colombia el estado es tomando muy en serio el asunto de el crecimiento de las sectas de magia negra y sectas satánicas el asunto parece preocupante y precisamente tocó un tema candente que en este momento los principales medios de comunicación de nuestro país se mantienen ocupados porque hay un incremento en la adolescencia en asistir a estas famosas sectas satánicas y asistir también a rituales que tienen que ver con con el diablo con Lucifer o con los Bel como se le llame y más ahora cuando se está poniendo de moda el famoso anticristo este señor puertorriqueño del cual dice tener obispos en la mayoría de Latinoamérica y desde luego aquí en Colombia tiene su obispo que creo y les aseguro que en posteriores programas nos vamos a referir hay un problema muy grave y ya las autoridades de nuestro país están muy en alerta elaborando programas de educación en los en los colegios de educación secundaria e inclusive en la misma universidad porque se está incrementando la gente está yendo a este tipo de sectas como una especie de alternativa a lo que ellos ya dicen no creer más en la religión y en estos últimos minutos vamos con esos mensajes que nos llegaban al 7640 y también a milenio3 arroba cadenaser.com fíjate a raíz del programa que realizamos en Valencia nos informa José Antonio desde allí resulta que ahora las fiestas del Cristo van a interpretar el asesinato del ermitaño de la edad media ese primer asesinato del que hablamos que bien que bien hemos hecho algo por la historia hasta que no hablasteis del tema nadie se había acordado del hecho histórico pues bueno para eso para algo es bueno milenio3 he empezado a leerme el quinto día está muy bien muy muy interesante increíble en las escenas de las ballenas grande el hombre de los libros el hombre de los libros la semana que viene trae un pedazo de libro otro mensaje que nos dice pobres ignorantes los que dudan de Jesús como dice el profesor no hay verdad absoluta por lo que a donde no llega la ciencia llega la fe felicidades por el programa piensa Carolina desde Madrid buenas madrugadas Tony desde Toledo pienso que la vida de Jesús tenía que haber sido seguida también desde después de su nacimiento hasta su muerte por ser el Mesías amigos que se preguntan por la colección de cuarto milenio que no ha podido y le encantaría conseguir la colección por favor dime cómo puedo hacerlo bueno hay un teléfono de contacto que si esto sigue así habrá que dar porque se agota la colección hay que ir al siguiente día prácticamente a los kioscos haremos todo lo posible se está reeditando y por cierto que me llegan varios mensajes gracias a los amigos de ABC del semanal bueno pues por haber dado esa portada y sobre todo lo cariñosos que se han mostrado con cuarto milenio hay que decirlo porque de bien nacidos de ser agradecidos ¿cuántos son los evangelios llamados apócrifos rechazados por la iglesia y cuáles aceptaron como verdaderos? bueno se lo pasamos a don Antonio Piñero que imaginaos una cosa don Antonio en su departamento de la universidad ha tenido físicamente algunos de esos textos perdidos de la iglesia y ahora ahí quiero un recuerdo a Agustín nos enviaba su sobrino José de Cartagena un mensaje en el que decía que hace cuatro días que murió su tía Agustín que nos escuchaba desde nuestros inicios os escuchará hoy creo que sí gracias ¿tú tienes dudas? yo no tengo ninguna desde ahí arriba seguro que nos está escuchando un abrazo cósmico para nuestro querido capitán ahí arriba que seguro que estará explorando misterios Agustín un abrazo muy fuerte y a todos vosotros mañana nos vemos en cuarto milenio en siete días Lanzarote un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo